Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. La Doga está matando a Fati. El primer paso de la venganza se tomó en la serie KZLC Cacerveti. KZLC Cacerveti llegó a la pantalla con su episodio 26. En el nuevo episodio del programa, que fue transmitido por So Televisión y protagonizado por Latur Koglu, Seren Karakos, Dogu Kangungor, La venganza de Doga es amarga. El primer apoyo para Doga, que estaba decidida a lastimar a Fati, y tomó medidas para tomar la custodia de los niños por nacer, proviene de Nursema. En la serie KZLC Cacerveti, Doga comienza a lastimar el alma de Fati. En el nuevo episodio de la serie, que se transmite los viernes por la noche y cada episodio se mira con entusiasmo, Doga da el primer paso para vengar la traición. Al enterarse de que Fati le estaba engañando, Doga le dijo a Alev, me divorciaré. Cuando Nursema se entera de la traición, el trío, que tomará medidas, casi mata a Fati. El rápido progreso de Nursema en su camino para casarse con Umut hace felices a los espectadores de KZLC Cacerveti. Nursema, que no perdió su postura ergida ante las negatividades que experimentó, se comprometió con Umut. Sin embargo, las palabras decaían en la ceremonia de compromiso, y la confesión de Homer sobre Metean llevan las cosas a un punto completamente diferente. En el episodio 26 de KZLC Cacerveti, Doga, que piensa en divorciarse, toma medidas para tomar la custodia de los niños en su vientre como primer paso. Doga, que da el paso de reunir todas las pruebas de la traición, recibe el apoyo de Alev. Se espera que Serdar esté involucrado en el amor entre Metean, quien resultó ser el hijo del gemelo de Homer, Bekir, y Simen. Se estima que Serdar, interpretado por Gigi Zikmen, estará con Simen y que Metean, que ya lo está pasando mal, experimentará los celos. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Se ha lanzado el tráiler del episodio 27 de KZLC Cacerveti. En el tráiler del nuevo episodio de la serie, Abdul atrapó a Fati. La Doga ya no necesitaba reunir pruebas para la venganza. Homer golpeó a Kayan, quien lo chantajeó, con una patada y una bofetada. Nursema dio el primer paso hacia el matrimonio al visitar a su suegra. Las palabras de Abdul Alev marcarán el próximo episodio. El que más ama es siempre el que más sufre. La letra nos da una pista de lo que sucederá en los próximos días de la serie. En el nuevo episodio de la serie, Fati vuelve a visitar a Yagmur, y se ve que los dos se están acercando. Justo en ese momento, cuando Abdullah toca el timbre y aparece en la puerta, la pareja, que está muy conmocionada, se pregunta qué pasará con la pareja, y quedarán impactados por lo que sucederá en la próxima temporada de la serie. Como saben, Halil Ibrahim Yehan se despide de la serie Emanet. El productor Faruk Turgut ha estado detrás de Halil Ibrahim Yehan durante mucho tiempo. Según las acusaciones, Faruk Turgut le hizo una oferta a Halil Ibrahim Yehan para la audiencia que quería volver a ver Azla y Halil en la pantalla. Se dice que Doga comenzará a trabajar como académica en la universidad, y que conocerá y se acercará a Frat, quien será su maestro allí. La cálida bienvenida de Halil Ibrahim Yehan a esta oferta, pero aún no está claro qué dirá Azla al respecto. Si el productor logra juntar a estos dos en poco tiempo, tendrá garantizados los ratings de la nueva temporada. La nueva temporada, que el público espera ansiosamente, reunirá a Halil Isla, vamos a ver juntos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.